Grito, lloro y duermo, corro como el viento Salto a tu encuentro, cuando sé que estás aquí Eres las cosquillas que hacen mi risa La mejor sorpresa, cuando estoy cerca de ti Hoy corro a ti, me escondo en ti Me abrazan tus caricias, me envuelvo entre tu risa Hoy corro a ti, me escondo en ti No le temo al invierno, si tú eres mi verano Me da tanto miedo, temblo como el hielo Cuando pasa el tiempo y no juegas junto a mí Los juguetes tristes junto a mí esperan Escuchar a escuchar la hora, que me dices estás aquí Hoy corro a ti, me escondo en ti Me abrazan tus caricias, me envuelvo entre tu risa Hoy corro a ti, me escondo en ti No le temo al invierno, si tú eres mi verano Cuéntame la historia, dormiré al momento Hoy corro a ti, me escondo en ti Hoy corro a ti, me escondo en ti Hoy corro a ti, me escondo en ti Me escondo en ti, no le temo al invierno Si tú eres mi verano